...violación en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, la cual es patrocinada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. El servicio recibe a mujeres que nos cuentan su victoria, las denuncias las reciben Fiscalía o el Ministerio Público. Nosotros recibimos a las mujeres que han sido, que relatan haber sido víctimas de violencia sexual en nuestros centros y las atendemos de manera integral, entregándoles atención psicosocial, psiquiátrica si es necesario, y también atención legal en cuyo caso podemos representarla, si es que analizados los hechos por nuestro equipo técnico especializado, determina que hay una querella susceptible de llevar a cabo. Según la denunciante, cuyo nombre se mantiene en reserva, el temucano habría abusado de ella mientras participaba de las distintas actividades del Centro Integral de Estudios Metafísicos, más conocido como CIEM, una agrupación de temas espirituales dirigida por Fernández. Una vez dentro de la habitación, el sujeto sacó un cuchillo y lo posó en mi garganta. Me hizo jurarle una vez más lealtad, obediencia y silencio. Me obligó a sí mismo a jurar tener siete encuentros sexuales más con él en ese lugar, amenazándome en todo tiempo con aplicar castigos si decidía desobedecerlo o relatar lo sucedido. De acuerdo a la querella, la mujer habría sido víctima de cuatro agresiones sexuales en total. Fue el 11 de julio de 2010 cuando decidió enfrentar a su maestro y le hizo saber que no podía continuar con ese comportamiento. Entré a una dinámica de abuso de poder que perduró incluso por años luego de retirarme de esta mal llamada hermandad. El hechizo del falso maestro se desvaneció y me di cuenta de que no es normal vivir con miedo. Inicié mi proceso de sanación y hoy por fin siento que vuelvo a ser yo misma. La denuncia en contra del cantante no pasó desapercibida y fueron varios los medios que recogieron la noticia, ante lo que el artista no tuvo más remedio que salir a dar explicaciones y así lo hizo a diario el Mercurio. Lo niego todo. Eso no es así y nunca fue así. Pero no solo negó las acusaciones en su contra, sino que también dijo no tener idea de quién podría estar detrás de estas. No tengo la menor idea. Como no existió eso, no se me ocurre. Yo conozco muy poco a las personas que participan ahí. Yo voy solo a leer mi libro y punto. Como bienvenidos, también buscamos la versión de Tito Fernández respecto a las acusaciones publicadas en su contra. Sin embargo, ni él ni su círculo cercano quisieron referirse al tema, aludiendo a que se habrían enterado de los hechos por las redes sociales y que estarían preparando un comunicado oficial luego de reunirse con sus abogados para asesorarse en materia legal. De todas maneras, la noticia no dejó indiferente a nadie y en especial a Iván Vidal, presidente del Sindicato de Folcloristas y Gitarristas de Chile, quien es amigo de Tito y lo conoce hace ya 40 años, ya que las reuniones del Centro Integral se realizaban en el casino del sindicato. Bueno, atroz, de verdad, quedamos sorprendidos porque a Tito Fernández lo conocemos tanto, conocemos al artista, conocemos al ser humano, a Humberto Baeza, que es su nombre, y nos llamó la atención esta acusación. Creemos que no tiene asidero en la primera reacción que podemos tener al conocerlo a él. O sea, de verdad, yo creo en Tito Fernández. Bueno, conversé, está muy mal, esta situación lo tiene bien complicado, además que está delicado de salud también, pero vamos a esperar. Él dijo que había hablado con su abogado, que se hace cargo de esta demanda que sostiene. Frente a las acusaciones en contra del cantante nacional, el organismo decidió este lunes suspender las reuniones del Centro Integral de Estudios Metafísicos en sus dependencias. El sindicato Volker Vista es una institución que tiene 64 años de vida, jamás se había visto envuelto en una situación como esta, de una acusación que en su sede ha ocurrido, esta actividad a la cual se le acusa. Mira, es una reunión bien simple, que llega gente adulta a estas reuniones donde Tito Fernández la encabeza como profesor, y tiene sus seguidores que son su... tiene su... hay gente que ha estado con él permanentemente, más de... esto tiene más de 15 años acá, imagínate los años que tuvo afuera también. Fue en agosto de 1974 cuando Fernández asegura haber tenido un encuentro con OVNIS en una carretera camino a Antofagasta junto a otros cinco artistas. Lo que hasta ese momento parecía un foco potentísimo, comenzó a brillar de un modo muy extraño, y a aumentar la potencia de su resplandor, hasta donde se hace imposible describirla. En ese momento nos dimos cuenta que estábamos ante un fenómeno poco común, de modo que nos bajamos del auto para no perder detalle alguno, para no perder detalle alguno de aquella maravilla de colores, porque en eso se convirtió aquella luz en una maravilla de colores que alumbraba la carretera como si fuera de día. Fue a partir de este curioso hecho que alrededor de 1988 fundó el Centro Integral de Estudios Metafísicos, con el fin de traspasar sus conocimientos a otras personas. Una experiencia paranormal que al parecer cambiaría radicalmente el rumbo de su vida. Me quedé ante la imposibilidad de negar cualquier cuestión. No puedo decir que no es. Puede ser hasta lo más increíble. Y respecto a lo demás, bueno, una depresión severa, un grado alto de dependencia alcohólica, un terror espantoso a todas las cosas. Hoy el cantante enfrenta otro episodio que sin duda marcará su carrera y vida personal. Una denuncia por supuestos abusos por la que seguramente deberá responder frente a la justicia y a todos sus seguidores.